Luna, rúgale que vuelva Y dile que la espero Muy solo y muy triste En la orilla del mar Luna, rúgale que la conoces Y sabes que las noches Que juntos pasamos Y en la orilla del mar Recuerdo muy triste Me quedan Al verte a la noche Al umbral Recuerdo Tus labios sensuales Y tu dulce mirar Mi gran amor Luna, rúgale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero A la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan Al verte a la noche Al verte a la noche Al umbral Recuerdo Tus labios sensuales Y tu dulce mirar Mi gran amor Luna, rúgale que vuelva Y dile que la quiero Que solo la espero En la orilla del mar Amé Amé ¡Suscríbete al canal!